El pasado, pero pues mi papá no es eso. Él me dijo que si se había montado. Es mentira, si se montó. ¡Ay, Tami! ¡Uy, parte! ¡Ay, no! ¡Ay, Tami! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya me dio miedo. ¡Ay, no! ¡Ay, Tami, la mano! ¡No, no! ¡Quiero duerme! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, Tami! ¡Ay, Tami! ¡Dale, Tami! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, Tami! ¡Ay, no! ¡Ay, tami! ¡Ay, tami! ¡Ay! ¡Aquí está! ¿Yo volvería así? ¡Sí! ¡Locos, re locos! ¿Te sentiste mucho más? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Buenoso! ¡No, no!